Chaleo en modo dragona, peinando la zona, azote el cu-cu-cu-cu Una cabrona de cora, rumbera y trona, salvaje actitud Brilloteo, contoneo, dragoneo, brilloteo, contoneo, pavoneo Brilloteo, contoneo, dragoneo, brilloteo, contoneo, pavoneo Se ocurre con mi brillo, la vista de lo fino, la vista de lo fino Lo fino a lo fino, la vista de lo fino, la vista de lo fino Belloteo, contoneo, dragoneo, brilloteo, contoneo, pavoneo, brilloteo, contoneo, dragoneo, Brilloteo, cortoneo, pavoneo Mis imágenes clinklin, brillan más que el plin-bien La cartera cashin, me está rompiendo mal, chin Que hubo de ese, nota lo chingona a kilómetros Caliente brilloteando, reventando los termómetros Orale, astuta con estilo estrambótico Rectil y anamañaca por encima de lo insólito Orale, orale Brilloteo, cortoneo, dragoneo, ah, ah Brilloteo, cortoneo, pavoneo, ah, ah Brilloteo, cortoneo, dragoneo, ah, ah Brilloteo, cortoneo, pavoneo, ah Segurado con mi brillo Ah, ah, ah La vista todo respiro Ah, 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 ah A huevo Bríllale, corale Bríllale, corale Bríllale, corale Bríllale, corale A huevo